Estas recientes de un intento de robo el día de ayer en alguna colonia del municipio de Valle de Chalco, no nos especifican en dónde no se concretó el robo, pero sí la forma de operar de estos sujetos. Y es que nos narra lo siguiente la persona afectada. A las 16 horas, un masculino robusto pide realizar un presupuesto. Se abre la puerta, como usted observa, y llega este de gorra negra y se hace pasar como un cliente. Se le indica que están esperando a un paciente. Abre el cancel y entonces amaga a la doctora la corral en la cortina que tiene una puerta cerrada al fondo. Pide pertenencias como celulares y dinero. Al decirle que no contaban con los solicitados, se voltea y le indica al otro que se salga. Le da la indicación a la doctora que se acueste en el sillón para poder salir. Al escuchar ruidos de perros y de personas al interior, simplemente salen huyendo. Pues esto ocurrió, repito, en el municipio de Valle de Chalco. No lograron su objetivo, afortunadamente, y no pasó. A mayores, en algunas ocasiones, se torna violenta. La gente, cuando no obtiene las pertenencias, el dinero, los celulares, pero muestra precisamente lo que ocurre diariamente en el Estado de México. Lo mismo en el transporte público, robo a casa habitación. En este caso, robo a negocios, donde estos dos sujetos intentaron robar tanto a la doctora como a su asistente, pero no lograron su objetivo. Tenga mucho cuidado.